Lo que buscas está buscándote. Rumi. ¿Alguna vez has sentido que tus acciones, tus pensamientos, las cosas que hacen son como guiadas por una fuerza superior? ¿Te ha pasado que al echar la vista hacia atrás en tu vida, cosas que parecían meras coincidencias ahora parece que hacen parte de un guión de algo que estaba predestinado para ti? ¿O has sentido una fuerza superior que te acompaña, que no te deja sentirte solo? Pues bien, de eso vamos a hablar en este episodio de las notas del aprendiz. Te voy a dar 16 señales que le ocurren a las personas que han avanzado en su camino espiritual. 16 señales que te indican que estás creando una conexión con la divinidad mucho más fuerte y que no andas solo por la vida. Y estas señales te van a ayudar entonces a profundizar, te van a ayudar a motivarte a avanzar más en el camino espiritual para que tu vida se transforme de la mejor manera. Porque, escúchame bien, tú que eres filósofo, no naciste para vivir. No, no, no. Tú naciste ¿para qué? Para brillar y ser feliz y traer esa luz e iluminar la vida de otras personas. Así que, como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues bien, vamos a hablar primero de qué es espiritualidad o cómo es que yo la entiendo. Espiritualidad se trata de conectar con tu espíritu, de descubrir quién realmente eres tú. Y espiritualidad también se trata de entender que tú no eres una isla, que tú no eres un organismo único, independiente, sino que haces parte de algo mucho más grande. Cuando avanzamos en el proceso espiritual, nos encontramos con nuestro verdadero ser que está en nuestro interior. Eliminamos esa ilusión del ego, del falso yo que tenemos y conectamos con nuestra verdadera fuente. Y esa conexión con nuestra verdadera fuente nos hace también entender que hacemos parte de algo mucho más grande. Por eso muchos santos y místicos hablan de la sensación oceánica. Es como una gota cuando entra en el océano, pues se entiende que hace parte de todo el océano. Cuando nosotros avanzamos en nuestro camino espiritual, pues nos damos cuenta que hacemos parte de algo mucho mayor, que somos parte de algo más grande que nosotros. Pues bien, una vez entendemos entonces que el proceso espiritual se trata de descubrir quiénes somos nosotros y de ir liberándonos de esa ilusión del ego, de ese falso yo nuestro que es muy inferior a nuestro verdadero ser, pues pasemos ya entonces con las señales de que estás avanzando por el camino de la espiritualidad, de que estás conectando con tu verdadera fuente y que entonces una luz mucho mayor es la que está guiando tus pasos. Y el primero es sensación de paz y bienestar interior. Miremos lo que nos dicen dos de los más importantes maestros, los más importantes maestros quizá en la historia de la humanidad. Dice Buda, la paz viene de dentro, no la busques fuera. Y miremos lo que dice Jesucristo, el reino de Dios está dentro de ti. Pues bien, a lo que se refiere estas dos frases es que efectivamente en tu interior está toda la paz que necesitas. Tú no vas a encontrar la paz, la felicidad persiguiendo cosas, persiguiendo el nuevo iPhone, persiguiendo ser un influencer, persiguiendo tener mucho dinero. No, esas cosas contribuyen o pueden contribuir de alguna manera a hacer la vida más agradable, pero la verdadera paz, la verdadera tranquilidad está en tu interior y está ahí. No tienes que crearla, no tienes que fabricarla, simplemente tienes que descubrirla. Hay una historia que se usa mucho y es que una familia pobre que pasa muchas necesidades y pues no tienen que comer, no tienen muchas restricciones y resulta que la familia pobre no sabe que en la choza donde viven en el fondo enterrado hay un gran tesoro. Pues eso nos pasa a todos nosotros. En nuestro interior está esa fuente de felicidad que mejorará nuestra vida por completo, pero muchas veces vamos buscando cosas fuera sin saber que el tesoro está es dentro. Vamos con la siguiente. Sentido de propósito. La única misión que vale la pena en la vida es la de descubrir la luz dentro de nosotros y despertar el poder divino dentro y usar ese poder para iluminar el mundo. Swami vive Kananda. Pues bien, una de las señales de que hemos ido avanzando en nuestro proceso espiritual es que sentimos mayor responsabilidad con nuestra vida. Una de las características de las personas que han avanzado en el plano espiritual es que aquello que han recibido, aquellos dones que han recibido, aquella felicidad, aquella serenidad de la que disfrutan, quieren hacerla extensiva a otras personas, quieren ayudar a aligerar la carga de los otros seres humanos. Entonces, esas personas ya no son egoístas, que están buscando solo su beneficio, sino que buscan la manera de contribuir con la sociedad, de ayudar a otras personas a vivir un poco mejor, a vivir un poco más en paz. Entonces, si tú sientes la necesidad de aligerar la carga de tus prójimos, es una señal de que estás avanzando. Vamos con la siguiente. Visiones, sueños, intuición. Presta atención a tus sueños. Dios está comunicándose contigo. San Agustín. Dios habla en el gran silencio del corazón. San Juan de la Cruz. Pues sí, resulta que en nuestro interior, algunos le llaman nuestro subconsciente, no se comunica muchas veces con nosotros a través de pensamientos perfectamente verbalizados. No dice, Pablo, tienes que hacer esto, sino que tiene otras medidas, otras maneras más sutiles de comunicarse. Por ejemplo, puede ocurrir que aparece una canción en tu mente y esa canción se repite una y otra vez en tu mente y resulta que cuando examinas lo que quiere decir la canción, en la letra de la canción encuentras un mensaje que es apropiado para alguna situación que estás viviendo. Puede pasar, por ejemplo, también que estás navegando en internet o ojeando alguna revista y tu atención se fija en un artículo que justo habla de un tema que es importante para ti. Puede pasar también que en sueños tienes algún sueño que cuando lo piensas pues realmente tiene un mensaje importante para tu vida. Alguna circunstancia en la que no tienes mucha claridad, ese sueño te dice qué es lo que tienes que hacer o a veces simplemente aparece una certeza, simplemente sin saber de dónde tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Pero estas cosas que normalmente están ocurriendo, lo que pasa es que a muchas personas se les pasan por alto. Muchas veces vamos tan entretenidos, tan ensimismados con la vocecita en nuestro interior que no alcanzamos a percibir estos otros mensajes que nos llegan. Cuando nosotros vamos avanzando en nuestro proceso espiritual, pues estamos más conectados con nuestra fuente, con nuestro verdadero ser y es mucho más fácil que podamos distinguir esos mensajes que nos llegan. Vamos con la siguiente. Crecimiento y transformación personal. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de perseguir la luz fuera de nosotros mismos y aprendemos a encontrar la luz dentro. Chaktit Gawaiyan. Hay una metáfora que ahora estoy leyendo algo sobre Dante Alighieri y usan una metáfora espectacular y es que nuestro verdadero hacer funciona más o menos como el sol. El sol resulta que cuando amanece empieza a elevarse el sol y cuando se eleva el sol pues su luz empieza a traer claridad y alumbra todo. Eso es lo que ocurre cuando empezamos a conectar con nuestro espíritu, con nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es de características muy superiores a nuestro ego. Nuestro verdadero ser es mucho más sabio, bondadoso, amoroso, compasivo. Entonces cuando empezamos a conectar con nuestro verdadero ser, esa luz que tiene nuestro verdadero ser empieza a iluminar todo nuestro interior y empieza a ayudarnos a cambiar. Hay otro gran filósofo que era Alan Watts y Alan Watts decía que era muy difícil que la mente cambiara su mente, que era como una aguja tratando de pincharse a ella misma. Pues bien, esto es en parte verdad porque resulta que nuestro verdadero ser cuando empieza a emerger empieza a hacer que el ego transforme muchos comportamientos y hay una cosa que también empezamos a descubrir. Descubrimos que cuando actuamos egoístamente, cuando actuamos con maldad, con crueldad, cuando somos irrespetuosos, se siente muy mal. En nuestro interior se siente mal. Entonces eso hace que seamos menos propensos a actuar de esa manera. También vamos a descubrir que cuando somos odiosos con alguien, cuando estamos resentidos, cuando tenemos sentimientos de venganza, eso se siente en nuestro interior, que albergar ese resentimiento y ese odio se siente mal en nuestro interior y que por lo tanto cuando nosotros perdonamos, nos liberamos, nos hacemos un favor a nosotros y por eso empezamos a sentirnos mejor. Entonces cuando nosotros empezamos a conectar con nuestro verdadero ser, es nuestro verdadero ser el que se encarga de transformarnos. No es un esfuerzo que tengamos que hacer nosotros, decir voy a ser más piadoso, voy a ser más honesto, voy a ser más generoso, sino que nuestro verdadero ser empieza a iluminarnos, empieza a mejorarnos y se produce la transformación. Vamos con la siguiente. Autenticidad. La autenticidad es la capacidad de escuchar y actuar de acuerdo a la voz interior de uno mismo, en lugar de las opiniones de los demás. Eckhart Tolle. Al vivir en consonancia con nuestra auténtica naturaleza y permitir que la pasión fluya libremente, nos encontramos naturalmente en armonía con el ritmo del universo. Lao Tse. Pues bien, esto también ocurre. Resulta que hemos hablado de nuestro ego. ¿Cuál es la principal preocupación del ego? Que los demás nos miren con buenos ojos. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos guiados por el ego, cuando estamos identificados con ese falso yo, lo que ocurre es que nuestras acciones las hacemos buscando parecer mejores ante los demás. Queremos que los demás nos admiren. Entonces, cuando estamos escogiendo una profesión, ¿qué profesión buscamos? La que creemos que nos va a dar más reconocimiento, más fama, más prestigio. O buscamos profesiones que creemos que son las que más dinero nos dan. Y entonces, cuando tengamos mucho dinero, pues vamos a despertar la admiración de otras personas. Entonces, nuestras decisiones están guiadas por cómo me van a ver los demás. Cuando conectamos con nuestro verdadero ser, pues nuestras acciones están guiadas con lo que realmente queremos nosotros. Puede ser que no queramos ser influencer de ninguna clase, sino que lo que queremos es arreglar aparatos que nos gustan trabajar con nuestras manos y nos gusta crear cosas con nuestras manos. Cosas así. Entonces, cuando nosotros conectamos con nuestro verdadero ser, empezamos a actuar de acuerdo con nuestros verdaderos intereses y no actuamos con lo que dirán los demás. Vamos con la siguiente. Gratitud y aprecio por la vida. Si la única oración que dijiste en toda tu vida fue gracias, eso sería suficiente. Meister Eckhart. Pues bien, esto también ocurre. Resulta que cuando nosotros conectamos con nuestro verdadero ser, desaparecen muchísimos de nuestros problemas. Muchas de las cosas, la gran mayoría de las cosas que nos agobian, que nos perturban, que nos estresan, son creadas por el ego. Muchos de los conflictos de nuestra vida son creados por el ego. Cuando empezamos a separarnos del ego, cuando empezamos a dejarlo a un lado, pues todos esos conflictos desaparecen. Y vemos entonces que nuestra vida es mucho más serena, es mucho más alegre. Y eso hace que surja un sentido de gratitud por esta oportunidad tan maravillosa de vivir. Miremos lo que dice Rumi también. La gratitud es vino para el alma. Sigue adelante. Emborráchate. Pues sí, la gratitud es una de las características de las personas espirituales. Porque han aprendido a dejar ese falso sufrimiento creado por el ego y entonces disfrutan de mucha paz, de mucha armonía, de mucha alegría. Y eso hace que nos sintamos agradecidos por vivir. Vamos con la siguiente. Amor y compasión por los demás. Esta es quizá la más importante señal de que estás avanzando en el camino de la espiritualidad. Miremos lo que dice Ram Dass. El amor incondicional realmente existe en cada uno de nosotros. Es parte de nuestro ser más profundo. Es no juzgar, no condenar, no enfadarse. Es pura aceptación por el bienestar de los demás. El amor es la realización más profunda de la divinidad en nosotros. Tomás Merton. Resulta que la mayor prueba de que estás avanzando en el campo espiritual es que te vuelves más amoroso, más paciente, más compasivo. Aceptas mejor a las otras personas. Es más fácil convivir contigo. Si tú eres una persona que se dice espiritual, pero tienes un montón de resentimientos, odias a alguien, hablas mal de las personas, no estás avanzando, te estás engañando. La verdadera prueba del crecimiento espiritual es que aceptas más a las personas, que tú eres más fácil de llevar, que has eliminado el resentimiento y el odio en tu corazón. Y esto lo dicen muchas otras tradiciones. Jesús, por ejemplo, advertía contra esos que todo el día decían, ay mi Jesús, ay mi Señor, pero que hablaba mal de las personas, que eran odiosas con las personas, que eran egoístas, que eran crueles. En esta comunidad, esta comunidad de las notas del aprendiz es maravillosa. Resulta que la mayoría de comentarios, la gran gran mayoría de comentarios que recibo son comentarios muy educados, muy amables, muy amorosos. Sin embargo, hay alguno que otro que habla de una forma más grosera, una forma más, bueno, menos educada. Y resulta que alguna vez he leído algún comentario enfadadísimo de alguien que dice, no, que tú no sabes nada de espiritualidad, que tú eres un farsante, que no sé qué, un ignorante. Una persona que se dice espiritual y que habla de esa forma no es espiritual, se está engañando. Vamos con la siguiente. Conexión con la naturaleza. La naturaleza es el arte de Dios. Dante Alighieri. El mundo está lleno de la magia de Dios, esperando a que nuestro sentido se agudice. William Butler Yeats. Hay algunos místicos que dicen que Dios está escondido a simple vista y que lo que tenemos que hacer es cómo afinar, enfocar mejor. Esto es verdad. Cuando tú estás avanzando en el plano espiritual, vas a empezar a notar algo diferente en la naturaleza. La vas a ver como más radiante, pero especialmente vas a ver como si todo lo que te rodea estuviera vivo, como si las montañas estuvieran vivas, como si el cielo, como si las nubes estuvieran vivas, como si fuera una presencia, como si te estuvieran observando. Eso se transforma. Ves también los árboles de una forma diferente. Los ves como si estuvieran vivos, pero no solo, pues ya sabemos que los árboles están vivos, pero es como si tuvieran una presencia, una conciencia. Todo lo empiezas a ver diferente. Vamos con la siguiente. Sincronicidades. El universo se comunica con nosotros a través de las sincronicidades. Deepak Chopra. Cuando miramos nuestro pasado con la perspectiva del presente, descubrimos que las circunstancias que parecían accidentales, en realidad formaban parte de un plan maestro. Marianne Williamson. Pues bien, esto es algo que también pasa. Las sincronicidades son como casualidades, pero que tienen como otro significado, que son demasiado improbables como para que sean simplemente cosas random. Puede pasar, y de hecho a mucha gente le ha pasado, que hay alguien con quien no hablan o que no ven en muchos años y en algún momento de la mañana piensan en esa persona y resulta que en la tarde los llaman o se lo encuentran por ahí en la calle. Puede pasar también, como lo decíamos al principio, que tú cuando echas la mirada hacia atrás en tu vida, cosas que parecían como casualidades, encuentras que tienen un significado diferente, que pareciera como si tu vida y esos hechos hicieran parte de un guión, de algo que estaba premeditado, predestinado para ti y que parece que tu vida estuviera siendo guiada. Pues esas son las sincronicidades, cosas que aparentemente no tienen, que son circunstancias casuales, pero que tienen un significado diferente. Cuando estamos muy atentos, cuando vamos avanzando en el plano espiritual, esas sincronicidades aparecen con mayor frecuencia. Vamos con la siguiente. Experiencias místicas o de éxtasis. La experiencia mística es la percepción de que el universo es un organismo viviente y consciente con el que estamos íntimamente conectados. Aldous Huxley El verdadero místico no es el que dice, yo soy Dios. El verdadero místico dice, en el centro de mi ser, Dios está presente. Thomas Merton Pues bien, las experiencias místicas son también experiencias frecuentes en personas que han avanzado en el campo espiritual. Hay algunas experiencias místicas que son espontáneas, es decir, personas que no han sido muy espirituales, en algún momento tienen una experiencia de esas, pero la gran mayoría suele ocurrir después de años de trabajo espiritual. Y esas experiencias místicas son de diferentes clases. Una muy común es esa, la que hablamos antes, del sentido de unidad con todo el universo. Pero hay otras también que son diferentes. Y algunos místicos relatan es que lo que les surge, lo que les aparece es como un amor infinito, que están por ahí tranquilos y resulta que en su interior emerge una sensación súper poderosa de amor. Es un amor incondicional, es decir, es amor simplemente. No es amor dirigido hacia alguien, sino simplemente amor. Siento amor y siento amor por todo. Por los árboles, por las personas, por las nubes. Simplemente siento amor. No está dirigido. Entonces, esas experiencias místicas, obviamente, son una señal clarísima de que has avanzado. Vamos con la siguiente. Resiliencia ante las dificultades. Dios no nos da un espíritu de miedo, sino un espíritu de fortaleza. Madre Teresa de Calcuta. Pues bien, esto es algo que también decían los estoicos, por ejemplo. Y no solo los estoicos, muchas personas. Pero Marco Aurelio decía que muchas personas iban a la playa o a la montaña para encontrar un retiro. Y decía Marco Aurelio que eso era una tontería porque el mejor retiro de todos está en nuestro interior. Que en nuestro interior encontramos siempre la fortaleza para superar cualquier cosa que nos tire la vida. Pues bien, esto es real. Nuestro verdadero ser no tiene miedo, no tiene tristezas, siempre está sereno, siempre está alegre. Entonces, cuando nosotros vamos profundizando, mejorando la conexión con nuestro verdadero ser, vemos que muchas menos cosas nos perturban. Vemos que muchos miedos que sentíamos simplemente desaparecieron. Vemos que antes sufríamos de ansiedad y esa ansiedad se desapareció. Vamos con la siguiente. Atención plena. El camino a la paz es simple. La verdad del momento presente. Papaji. Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Lao Tzu. Pues sí, esta es otra de las cosas. Cuando vamos avanzando en nuestro camino espiritual, cada vez más estamos en el momento presente. Dejamos de prestarle tanta atención a la cháchara dentro de nuestra cabeza y estamos cada vez más conectados con la realidad. Resulta que muchas veces estamos tan obsesionados, tan atentos con lo que dice nuestra mente que no prestamos atención a lo que está ocurriendo. Es decir, no estamos prestando atención a nuestra vida. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos comiendo y resulta que en lugar de disfrutar de la comida, de apreciar la experiencia, simplemente lo que estamos es escuchando lo que dice nuestra voz y comemos mecánicamente y no nos dimos cuenta ni a qué sabían ni nos dimos cuenta a qué hora se acabó lo que comimos. Muchas veces vamos conduciendo también para nuestro lugar de trabajo y vamos tan obsesionados con esa voz nuestra que cuando menos despertamos llegamos ya a la oficina, a la empresa y no nos dimos cuenta del trayecto. Pues eso lo que hace es, lo que significa es que no nos hemos dado cuenta de la vida que estaba transcurriendo porque vivimos obsesionados es con la voz interior. Cuando estamos avanzando en nuestro proceso espiritual estamos cada vez más conectados con nuestra realidad. Y una de las cosas, tu verdadero ser, tu alma, tu espíritu, siempre conectas con él. es en el momento presente. Si estás escuchando siempre a tu ego, en ese momento no estás conectando con tu verdadero ser. A tu verdadero ser lo conoces únicamente en el momento presente. Vamos con la siguiente, revelaciones y epifanías. Una mente que está en su estado natural, de orden, está en armonía con el universo y es tal como es. En este estado, la mente es sin miedo y tiene alta energía y poder. Esta mente entonces puede conocer la verdad. Jiddu Krishnamurti. Esta es otra de las cosas que pasa. Epifanías son como entendimientos realmente profundos. Es decir, que no, tú entiendes las cosas no porque las leíste, no porque alguien te las dijo, sino porque las experimentas. Entonces, muchas personas hablan de tu verdadero ser, de tu fuente, de tu espíritu y tú dices, ah, vale, pues yo tengo eso. Pero otra, una cosa diferente es que te cuenten de tu verdadero ser a otra cosa cuando tú dices, ah, este es mi verdadero ser. Entonces, ese es una epifanía, una comprensión mucho más profunda de la realidad, pero que la vives tú. Cuando nosotros estamos conectados con nuestro verdadero ser, eso ocurre con mayor frecuencia. Entiendes tú mucho más fácil por qué la gente actúa como actúa, por qué tú actúas como actúas, porque lo estás viendo, porque lo estás experimentando y no es porque alguien te lo contó. Vamos con la siguiente. Reconocimiento de las enseñanzas en todas las tradiciones. Todas las religiones son verdaderas en tanto y en cuanto pueden llevar a un hombre a Dios. Mahatma Gandhi. Esto también es real. Cuando tú vas avanzando en tu camino espiritual, te das cuenta que las tradiciones espirituales o las religiones hablan de lo mismo y entonces las entiendes. Es una tontería ponerse a discutir si esta religión es mejor o no, o que esta sí tiene la verdad y que esta está equivocada. La mayoría tienen el mismo mensaje y buscan lo mismo que encuentres en tu interior a la divinidad, a tu verdadero ser y que puedas fomentar esa conexión con eso más grande que existe en el universo. Algunas los llaman, tienen conceptos que los llaman de alguna manera y otros los llaman de otra forma pero cuando tú lees el hinduismo a los católicos a los budistas y muchas otras entiendes que hablan de lo mismo. Entonces cualquier religión que te lleve a la conexión con la divinidad pues es verdadera. Vamos con la siguiente dedicación a la práctica espiritual. La oración es el medio por el cual nos elevamos por encima de los pensamientos mundanos y entramos en la luz y la gloria de la presencia de Dios. Madre Teresa Esto es lo más importante de nuestra vida nuestro crecimiento espiritual porque como lo dije antes dentro hay un gran tesoro que va a mejorar nuestra vida de forma dramática va a hacer vivir una vida mucho más extraordinaria. Entonces tu principal labor tu principal objetivo debe ser vivir la mejor vida posible por eso las prácticas espirituales deberían ser básicas deberían ser no negociables en tu vida cuando tú vas avanzando en esas prácticas espirituales pues sientes esa necesidad porque tú ves que te traen mucho bien muchos beneficios a tu vida entonces tú quieres seguir profundizando y seguir aumentando esos beneficios esos dones que te llegan y entonces lo que haces tú es organizar tu vida alrededor de esas prácticas espirituales porque además resulta que esto no es algo egoísta cuanto más espiritual seas cuanto más avances en este camino más se benefician las personas a tu alrededor vamos con la siguiente humildad donde la humildad está también está la sabiduría San Antonio de Padua esto también es clave hemos hablado que nuestro principal enemigo lo que nos vive confundiendo es nuestro ego y hemos dicho que el ego que es lo que quiere que los demás nos admiren el ego lo que quiere es que los demás tengan una visión positiva de nosotros el ego por eso es que es ególatra que es egocéntrico el ego es el que nos hace publicar en las redes sociales las comidas fancy que tenemos para que la gente vea ay miren Pablo como come ay miren Pablo el teléfono que se compró ay miren Pablo a donde está de vacaciones entonces queremos que nos admiren nos admiren cuando nos libramos del ego esa necesidad de estar llamando la atención de los demás de querer sobresalir desaparece y empezamos a ser naturalmente más humildes pues bien mis amigos estas son las 16 señales me gustaría que me dijeras en los comentarios cuáles son las señales con las cuales tú te identificas o cuántas tienes de las 16 te voy a leer y nos vemos enseguida chao y nos vemos ¡Gracias!